Hoy son flores azules, mañana serán miel. Celosa está la niña, celosa está Dracal. Dichoso, pues la busca, ciego, pues no te ve. Ingrato, pues te enoja. Y confiado, pues no se disculpa hoy de lo que hizo allá. Enjuge esperanza, lo que llora es por él. Que celos entre aquellos que se han querido bien. Hoy son flores azules, mañana serán miel.